Los empresarios Ven conmigo baby Ven conmigo baby Que cuando el amor se va, mas nunca vuelve Nena tan solo te dígame un momento Y déjate llevar por tus sentimientos Tu te fuiste con el, yo sin saber de ti Pero se que vas a volver a mi Vamos a ver, vamos a ver si te haces mamiarados como yo Vamos a ver, si en la cama te cantarás canciones de amor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si te haces perder el control Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ay vamos a ver, vamos a ver Si te haces el amor como yo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ay vamos a ver, vamos a ver Si te haces perder el control Ahí vamos a ver Si él te quiere como yo te quiero Yo te di candela y el dinero Él te miente y yo te soy sincero Cuando quieras nena yo te espero Que yo soy tu plaquita endiablao Tu demonio, tu babalao Sabes que tengo tu cuerpo hechizado Mamacita con la magia que Dios me ha dado De llevar tu cuerpo a la altura De tu enfermedad, de sexo, la cura Cuando estás conmigo te entra locura Te sube y te baja la temperatura Vamos a ver si te hace mami al agua como yo Vamos a ver Si en la cama te cantan las canciones que amo Vamos a ver Si te hace mami al agua Si te hace mami al agua Sin que te hace perder el control Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay vamos a ver Vamos a ver Si te hace el amor como yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay vamos a ver Vamos a ver Si te hace perder el control Aquí está tu casa, tu hombre, tu cama Los besos que te daba en la mañana Dale baby, compara Y verás que como yo nadie te ama Nadie te ha besado como yo Ni te lo han hecho igual que yo Dale baby, piénsalo Que tu tipo soy yo Porque tu mente es psiquiátrica, gata maniática No todo el mundo la encuentra en la táctica Solo yo, tu psicólogo de amor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si te hace mami al agua como yo Vamos a ver Si en la cama te cantan las canciones de amor Vamos a ver Si te hagas la noche Vamos a ver Si te hace perder el control Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay vamos a ver Vamos a ver Ay vamos a ver Si te hace perder el control Nena tan solo Dedícame un momento Y déjate llevar por tu sentimiento Tu te fuiste con el Yo sin saber de ti Pero se que vas a volver a mi Nena tan solo Dedícame un momento Y déjate llevar por tu sentimiento Tu te fuiste con el Yo sin saber de ti Pero se que vas a volver a mi Yo sin saber de ti No, no, no No, no No, no